La actividad que estamos desarrollando a la mañana fue una parte deportiva o recreativa adaptada por cuestiones de discapacidad, adaptada por cuestiones climáticas también porque esta jornada estaba prevista al aire libre, pero bueno, todos sabemos la inestabilidad temporal que hubo. Hicimos una primera parte que fue bole adaptado con pelotas gigantes y una segunda parte de basketball adaptado también con aro humano. Bueno, también vos estuviste presente, hicimos fútbol para ciegos, lo mezclamos un poquito a los chicos de la escuela primaria, le pusimos antifases para que conozcan una nueva experiencia, pero lo que es únicamente guiarse por el sentido del oído. Así que por ahora todo va bien en los parámetros normales, todo sin demasiada presión, todo se está dando de forma natural, que hasta a nosotros nos sorprende porque uno por ahí quiere hacer... ¿Cómo integrar? Claro, cómo los incluyo y por ahí esto sea en forma natural y en forma espontánea como realmente debe ser. Cacho, este año la estudiantina olímpica incorporó lo que es las olimpiadas especiales y por eso también la necesidad de ir generando mayores espacios de los que ya se generaban. Sí, buenos días. La verdad que nosotros venimos trabajando mucho con la región 2 de educación, trabajando mucho con esto que tiene que ver con la integración y la inclusión de los chicos y las instituciones con discapacidad, en donde los chicos con edades ya de adolescentes tienen su actividad dentro de la competencia de la estudiantina olímpica. Los adultos y adultos mayores tuvieron su jornada de integración el sábado anterior y nos quedaban los niños para llegar a las diferentes franjas etarias. Y bueno, eso tiene que ver con el encuentro sobre todo de hoy, con actividades recreativas, deportivas, en donde bien lo decía el profesor May, los chicos, la integración y la inclusión se da en forma natural. Sabemos que nos metemos en un terreno donde hay muchas cosas por mejorar y donde hay muchas cosas por ajustar. Nosotros siempre abiertos a la comunidad y también inclusive a la evaluación que vamos a hacer con los docentes para ir mejorando año tras año todo esto que nos parece que viene bien tomado de la mano con los paradigmas de la inclusión en las escuelas, en los diferentes ámbitos de los chicos con discapacidad.